Todas las cuaresmas, con Carlos Herrera, mi compadre, y con alguno más que se apunta, hacemos nuestras tardes de cuaresma, que es elegir una hermandad o dos o tres hermandades, pues desde las seis a las ocho, a las ocho y media, el saco estamos pronto, porque se levanta muy temprano para el programa, e irnos a ver hermandades, a ver cómo montan los pasos y demás. Y estuvimos una tarde aquí, recuerdo que las puertas estaban abiertas, y estábamos hablando, hablando los dos, ahí fuera, pasó un hombre o un muchacho, la verdad que el aspecto no era del todo bueno, te lo encuentras a las tres de la mañana y yo creo que te ha dado gusto, el aspecto, desgraciadamente por el aspecto muchas veces confundimos a las personas, desgraciadamente, pero se paró en la puerta, iba con una gorrilla, se quitó la gorrilla, estuvo algo así como unos 15 segundos o 20 segundos, se puso otra vez la gorrilla y salió andando, eso fue emocionante, ese mínimo detalle fue emocionante, porque esa es la Virgen de los Dolores, lo que te comentaba antes, da igual la clase social, da igual, incluso si tiene más problemas, menos problemas, si está, en fin, si has tenido mala suerte, no has tenido mala suerte, y la Virgen de los Dolores es el pegamento que engloba absolutamente todo, aquí da igual lo que sea, y el aspecto no era demasiado, digamos, limpio, pero evidentemente su amor por la Virgen lo limpiaba y lo ponía de blanco, eso era un ángel en la puerta, sin duda. ¡Gracias!